Rosa, Rosita Con tu aroma me comportas el día y de noche Quisiera estar a tu lado, no quiero estar En tu jardín sentado Para saber quién cortará esa flor Yo soy el hombre Que desea cortarte una hoja Aunque la dueña Del jardín me tome preso Yo quiero darte En tu boquita un beso Para saber Si tú me amas también Yo soy el hombre Que desea cortarte una hoja Aunque la dueña Del jardín me tome preso Yo quiero darte En tu boquita un beso Para saber Si tú me amas también Yo quiero darte Que desea cortarte una bella Que desea cortarte una hoja